Bueno, hemos hablado en esta sesión de FIDE, que ha sido muy interesante y hemos hablado del crecimiento de los despachos, desde afortunadamente muchísimas perspectivas. Creo que ha sido un debate muy intenso. Creo que las preguntas que ha habido por parte de la audiencia también han contribuido a levantar o a poner encima de la mesa temas candentes. Y creo que hemos podido ver, pues de primera mano, hemos tenido la oportunidad de hablar de nosotros mismos, que siempre es importante que nos dejen hablar de nosotros mismos y de nuestros proyectos, pero también hemos dado un repaso interesante a lo que es la evolución del mercado legal español en estos últimos años. Creo que una cosa en la que hemos, una tesis que has dicho tú y en la que hemos estado de acuerdo nosotros, yo creo que la audiencia, es que el crecimiento no debería ser un fin en sí mismo, sino que es un instrumento, que uno debe plantearse más bien cuáles son sus objetivos, a qué quiere llegar, si esos objetivos consisten en un tipo de trabajo o en una diversificación geográfica y que el tamaño de la firma debe analizarse a la luz de si es una herramienta útil para lograr esos objetivos o no, y que por tanto, lo que para una firma puede inducir al crecimiento o hacer que el crecimiento sea bueno, para otra puede ser malo. Creo que la estrategia, los despachos tienen que tener claro cuál es su estrategia, cualquier que sea su posicionamiento al cabo de unos años, cuál quieren que sea, cómo quieren ser reconocidos, cómo quieren ser reconocidos, y el crecimiento evidentemente puede jugar un papel muy importante en esa estrategia, pero siempre subordinada a esa estrategia. El crecimiento en sí no necesariamente tiene que ser ni bueno ni malo. Será bueno si acompaña la estrategia, será malo si no acompaña la estrategia. Al hilo de esto, poníamos encima de la mesa esa obsesión, nosotros he utilizado una palabra mucho mejor que ha sido la palabra vanidad, esa vanidad que tenemos los abogados, los líderes de los despachos, y en general los despachos, por aparecer mejor o más arriba en todo tipo de rankings y directorios. Como eso muchas veces nos introduce una presión absurda para acelerar el crecimiento, y alguna de las preguntas, recuerda que alguna de las preguntas específicamente se refería a si queríamos superar a un competidor en concreto o no al cabo de unos años, cosa que yo creo que sería una irresponsabilidad que toda la estrategia de un despacho estuviera simplemente dirigida a ocupar una posición en el ranking. El crecimiento tiene que tener sentido dentro de nuestro eje. Mucho más importante saber quién quieres ser, cómo quieres que te conozcan, cómo quieres ser reconocido, para qué clientes quieres trabajar, como mencionabas tú, quién quiero tener al otro lado de la mesa, yo creo que esa es la clave del crecimiento. Estoy de acuerdo, y como hemos dicho en nuestra firma ha sido también así, como en el caso de la tuya, hemos visto el crecimiento como una herramienta. Luego hemos hablado también de los costes, que es un tema que has introducido tú, que también yo creo que había acuerdo. Hay que conocer los costes del crecimiento y hay que saber si una organización está dispuesta a asumirlos. Has hablado de lo que supone desde un punto de vista financiero y de caja, abordar el crecimiento, que es una experiencia que nosotros también conocemos bien. Tienes que saber que vas a tener necesidades de financiación y tienes que saber cómo las vas a cubrir, si vas a tener deuda a largo, si vas a tener deuda a largo y a corto, qué esperas de tus socios, si vas a financiarte con tus socios, si vas a poner un precio y poner un precio significativo. Sí, yo creo que esa es la cara oculta del crecimiento. Y yo creo que solamente el éxito de una estrategia de crecimiento probablemente esté absoluta, o el elemento diferenciado para conseguir el éxito de una estrategia de crecimiento, está en una correcta evaluación de los costes y de los riesgos que asumes. Cosa que tenemos alguna duda en algún caso, afortunadamente no en tu caso. Tienes que saber que el crecimiento implica necesidades de financiación por una o por otra. Tienes que saber que el crecimiento implica un esfuerzo si estás recurriendo, por ejemplo, a contrataciones de socios de integración cultural, de integración en la filosofía y en la cultura del despacho. Tienes que saber que lógicamente necesitas, y lo mencionabas tú durante la charla, necesitas una estructura mayor. Y esa estructura significa una inversión en cuanto a una dirección financiera fuerte, una dirección de operaciones, una dirección de marketing. Todo eso, todo eso, al final, acaba drenando en el corto plazo, acaba drenando rentabilidad. Y el despacho que se enmarca en una estrategia de crecimiento tiene que tener claro si está dispuesto o no a soportar ese impacto sobre la rentabilidad del despacho, que a futuro o a medio o a largo plazo, obviamente puede generar mayores beneficios que costes. De la densidad organizativa, también creo que ha sido interesante el debate sobre la densidad o la pesadez organizativa como uno de los costes del crecimiento. Y tú has dicho que drena recursos financieros, el dotarse de un departamento financiero potente, de un departamento de recursos humanos potente, de un departamento de marketing potente, comunicación. Yo creo que también drena financieramente y también drena personas. Es decir, en el camino de una firma que se va haciendo más grande y se va dotando de una estructura organizativa más pesada, también, esto es bueno que se sepa, hay personas que no son felices en esa estructura más pesada y se van. Y esas personas pueden ser tanto abasos y abogados jóvenes como pueden ser también algún socio, que llega un momento que dice, vivía muy felizmente cuando éramos 50 personas y ahora que somos 150, pues no soy tan feliz y querría seguir ejerciendo en una organización más pequeña. Ese es uno de los costes que yo también creo que hay que prever y evaluar. Eso nos retrotrae a cómo el crecimiento tiene que ser parte de la estrategia y, lo generalmente, cómo la estrategia tiene que ser compartida, por, te diría, idealmente por todos los miembros del despacho, tanto a nivel de socio como de asociados. Si hay alguien que no se siente cómodo con esa estrategia, pues al final, efectivamente, ocurrirá lo que tú comentas, que este ya no es mi despacho y buscará, este es mi sitio, buscará como sea. Otro tema que ha salido y yo creo que era muy interesante y que es una preocupación general, ¿cómo afectaba el tema del impacto de las tecnologías? Si recuerdas, una de las preguntas claramente es, oye, ¿cómo afecta el impacto de las tecnologías respecto a las estrategias o al futuro de los despachos? Yo creo que algunos en la audiencia esperaban una visión más catastrofista. Creo que hemos coincidido tú y yo en que la vida no es tan complicada, así que no hace falta que nos la cumpliquemos, que la tecnología va a tener un impacto, pero que creemos que hay mucho más de oportunidad en la tecnología, de transformación sin duda, pero esa transformación, yo creo que en un sentido muy positivo, que de pensar en que la tecnología pueda acabar con nuestra profesión. Sí, creo ahí que hemos sido desmitificadores. Y es cierto que vienen muchos cambios tecnológicos que nos afectarán profundamente, pero eso es lo que lleva pasando décadas. Desde que se introdujo el PC, después se introdujo el fax, después llegó el teléfono móvil, después llegó el email, y en general yo esos cambios tecnológicos creo que han sido para bien. Yo creo que ahora nos han hecho mejores. Sí, vivir esclavo del móvil y del iPad es duro, pero yo antes volvía de viaje y me tenía que ir al despacho, aunque fueran las 11 de la noche, me tenía que ir al despacho para ver ahí el taco de papelitos con las llamadas telefónicas que me habían hecho para planificar cómo las iba a contestar al día siguiente. Yo he pasado toda mi generación, hemos pasado noches enteras mandando un fax, un documento grueso por fax, se atascaba el fax, eso eran horas, todo cosas que ya no tenemos que hacer gracias a la tecnología. Yo tendo que hacer que los cambios serán así, serán cambios fáciles, naturales, alguna parte del trabajo que hacemos la dejaremos de hacer porque será más automatizable, inventaremos trabajos nuevos, como tú has dicho, y luego lo que sigamos haciendo lo haremos con unos medios que nos faciliten el trabajo. Hay dos elementos, el primer elemento es, los cambios vienen impuestos por los propios clientes, es decir, son los clientes los que nos están pidiendo que adoptemos esas nuevas tecnologías para prestarles un servicio más eficiente, pero también un servicio de mayor valor añadido y que eso nos lleva al segundo punto que es la capacidad de desarrollar nuevos servicios que hasta ahora pues materialmente no hubiera sido posible. Entonces yo en ese sentido creo que es una transformación natural derivada de una mayor exigencia de los clientes en cuanto a eficiencia y en cuanto a nuevos servicios que tenemos que prestar, pero desde la tranquilidad. Yo creo que hay que ver esta disrupción o esta transformación digital como una grandísima oportunidad para que los despachos de verdad nos adaptemos y seamos capaces de elevar el tipo y la calidad de los servicios que prestamos. Se nos ha preguntado que pensamos de la uberización de la profesión, pregunta a la que yo por lo menos no he sabido responder porque no sé muy bien qué es lo que trata de escribir la palabra uberización en nuestro caso. Yo creo que se trata de reflejar, o quiero pensar que trata de reflejar, trata de reflejar un surgimiento de modelos alternativos de prestación de servicios legales muy basados muy basados en el uso de la tecnología. Es una realidad, ya hay un mercado muy relevante, sobre todo en Estados Unidos y en Reino Unido, pero creo que la prueba más evidente es que esa uberización, es decir, ese surgir un modelo diferente de prestación de servicios legales no ha tenido y aparentemente no va a tener un impacto sobre las firmas más relevantes en esos dos mercados a la vista de los datos que vamos conociendo. Yo creo, quiero pensar, y es la tesis que yo defendía, la tecnología al final impregnará todo el mercado legal, todos los servicios legales, con independencia de si es un servicio más basado en el conocimiento profundo, en la experiencia profunda o incluso en la originalidad en cuanto a la resolución de un conflicto, de una idea, de una situación, o se trata de un servicio legal más recurrente, pero al final, igual que en nuestra vida habitual, en nuestra vida diaria, la tecnología impregna todo, acabará impregnándolo. Eso no tiene por qué ser un problema en ningún caso. Y los modelos más de compartir el conocimiento, esa democratización del conocimiento, yo creo que no tiene que, en absoluto, nos tiene que preocupar. Y yo creo que, en buena medida, cuando alguien tenga acceso a todo el conocimiento jurídico, probablemente entenderá mucho mejor por qué necesita un abogado. Para mí es fundamental. Sí, es verdad que cuanto más sabes, más seguro estás de que tu oficio es necesario. Yo creo que estás tranquilo. Un elemento adicional que hemos comentado ha sido el tema de la internacionalización. desde dos perspectivas muy distintas. Y ahí yo creo que, bueno, por un lado estaba tu visión de... Me ha gustado mucho el coste de oportunidad de la internacionalización. Creo que es importante que tú lo dices. Y luego el coste, digamos, desde la otra visión, pues formando parte de un despacho con presencia en más de 85 países, entender muy bien, entender muy bien los retos y la complejidad de afrontar esa internacionalización. que no es un proceso sencillo. Si el crecimiento, ya hablábamos de costes, de necesidades, de riesgos, si realmente te embarcas en un proceso de internacionalización, esa complejidad, esos costes, esos riesgos, se incrementan significativamente. Sí, ese ha sido también un tema interesante, donde al final estábamos razonablemente de acuerdo también. La internacionalización también puede ser un fin en sí mismo, es decir, puede ser el objetivo de la organización o puede ser un instrumento para... En nuestro caso, como te decía, nuestra estrategia está basada en centrarnos en el asesoramiento en grandes operaciones, en conflictos o litigios o cuestiones regulatorias de valor añadido. Y no sentimos la necesidad de que para hacer ese trabajo debamos tener una estructura internacional más allá de nuestras oficinas en Londres y en Nueva York. Hemos hablado yo creo que también con interés y en mi caso con orgullo de los proyectos internacionales de algunas grandísimas firmas rutañolas, también de la presencia en España de firmas internacionales de origen anglosajón. Y al final se sigue viendo que hay varios modelos para llegar al éxito en la abogacía. Uno tiene que tener claro cuál es el adecuado para uno y perseguirlo a fondo. Las dos cuestiones que mencionas yo creo que nos deben generar satisfacción y orgullo, como decías tú. El hecho de que despachos españoles sean capaces de iniciar procesos de internacionalización en este momento a mí me parece una excelente noticia, porque creo además que la abogacía española es una abogacía de primerísimo nivel y creo que tenemos mucho que ofrecer y mucho que enseñar en otras jurisdicciones. Y por otro lado el hecho de que despachos internacionales sigan apostando, como estamos viendo, sigan apostando en estos años y previsiblemente van a seguir haciendo en los próximos años, por trabajar en España, por tener presencia en España, quiere decir que este sigue siendo un mercado que ofrece primero la seguridad jurídica, segundo el atractivo para la profesión, y tercero que introduce un elemento de competitividad yo creo muy interesante. En cualquiera de los dos procesos, el proceso de internacionalización de los despachos españoles o el proceso de llegada de nuevos despachos internacionales, creo que es motivo de gran satisfacción y orgullo para la profesión en España. Y creo que eso nos hace a todos mejores porque al final nos introduce un elemento adicional de competitividad y de mejora que creo que es muy bueno. el metabolismo nacional es lo que nos hace progresar. Gracias.